Las calles a mi me adoptaron de pequeño y a su amigo nunca se me va a olvidar Defiendo el barrio de muy morro y aprendí de muchas cosas que yo aprecio de verdad Conocí lo que es la familia, la amistad es importante y de lealtad vamos a hablar Las pandillas pudieron darme lo que mis padres a mi nunca me supieron brindar Yo sé que muchos de ustedes han batallado y créanme que yo no me vengo a lamentar Pero mi vida no es cualquier entre pleitos y balaceras, fui forjándome mi hogar Me siento a gusto y bien contento por todo lo que me ha pasado No son las cosas materiales las que a mi me han ayudado Sin quien me sacara adelante y con mucha dificultad Encontré un hogar en las calles de la tierra y libertad No me alcanzo para explicarles pero falta la mitad Patrullaba a mi vecindario en dos horas de madrugada y tampoco era para robar Le pisaba duro a la baica y así las torretas de un chota miraba a cerca pasar Ardiendo con toda la bola en la esquina una buena rola se escuchaba el modular El tufo de un gallo prendido les llegaba a los vecinos se empezaban a quejar Entre todos brincamos para hoy que no se les agarraron si nos miraron pelear Y si uno se metía en problemas sabíamos que entre nosotros nos teníamos que ayudar Los pleitos a la orden del día sin que yo los fuera a buscar Si se metían con mis carnales me las tenían que pagar Me refiero a los de las calles mis hermanos de verdad Le debo todo a la colonia de la tierra y libertad Ahí aprendí a ser buen amigo y me enseñaron de humildad ¡Gracias!